Universidades Jamaica La producción es Luis Mechón Todo eso ya Bueno, pues vamos a ver Queremos saludar a la gente y a gente de Ciudad de México Trabajó para Ramona Rodríguez A la chapa de Salud y en el Sencillad en el programa Nos acompaña la gente de Ciudad Hidalgo Salud, sensaciones Y bueno, pues hoy nos acompaña la gente de San Fernando Para el Club Venezuela, para Zendulia Vamos a abrir de abajo hasta arriba Vámonos a una grabación clásica Una grabación del señor de Chile Se enseñó muy bien Ahora a la manera de la Orquesta de Colombia El tema nos dice Orquestas, la potente Un clásico Vamos a abrir la rueda con el tema que nos dice La reina del Guajajó La reina del Guajajó La reina del Guajajó La reina del Guajajó Licencia La reina del Guajajó La reina del Guajajó Y toda la otra rueda El famoso Michel La reina del Guajajó La reina del Guajajó La reina del Guajajó Licencia Marina Por todos los amores de Censa Aigo para Madrid, Censa La vida hacía solo Sonidos bastidos de alma Traz flecha la vida La chica es fácil Vamos a decir Las ciudades yamérica La reina del Guaguaco La reina del Guaguaco Marqués, el abordeño de Colombia Quereraba la reina del Guaguaco La reina del Guaguaco La reina del Guaguaco El viento, el viento, el viento, el viento, el viento. El viento, el viento. El viento, el viento, el viento, el viento, el viento. El viento, el viento, el viento, el viento, el viento. El viento, 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 el viento. La señora Lombre Vaya colombiano Estrés, no está en mí Allá en el condado de San Diego La famosa Lucita Es el clave de Valladolid Luz Venezuela Allá en el mayo de San Fernando Publicidades Jamaica Es el clave de San Diego Te enviamos Hacemos sensaciones Para los domicilios Y su lugar de matamor Puebla Ahora lo descargan Ahora la tarona Paísos, amigos, toques Y su lugar Ahora la tarona Parecen yo con car Armando en vueltas Y van a un beck Luz Venezuela Sabores Y el Lulias Toda la banda de la cuadra Y el Lulias Solito la frecuencia del sabor De Chima Mayor De Chima Mayor Mira como dice El último pianito De Chima Mayor De Chima Mayor 원래, de Chima Mayor La Reina del Moro Alis Se llama la reina del Bogotá, que se llama la reina del Bogotá, que se llama la reina del Bogotá, que se llama la reina del Bogotá, Publicidades Jamaica Publicidades Jamaica